Son ellos artistas y poetas locales. Escribir para y desde la cultura y expresar con el verso la cotidianidad del cubano ha sido durante estos años ejercicio habitual. En esta ocasión los motiva el 20 de octubre, proclamado como Día de la Cultura Cubana. Orlando Víctor Pérez Cabrera y jóvenes talentos de la Municipalidad Agasajan la Efeméride, reunidos en el patio de la Biblioteca Tania la Guerrillera, expresan en verso lo que para ellos es cultura con arraigo popular y sentido contemporáneo. Paralelo a esto, otras instituciones del territorio mostraron arte y llevaron hasta diversos sitios actividades que resaltaron la fecha, motivados por la cantoría del himno hace más de un siglo e instituido este día como el de la cultura cubana hace más de cuatro décadas. Fueron más de 30 actividades que en todo el municipio sirvieron para mantener la cultura como expresión misma de la sociedad. Es Comanayagua, un municipio con un rico acervo cultural que hoy manifiesta la tradición del arte en su día. Guillermo Martínez López, Notisur.